Se cae Huggy Buggy y le agarra salvándole, fijaos que se queda ahí ¿Y lo va a traer para arriba? ¡Buenas! Soy Biplajo y bienvenidos a este vídeo que voy a enseñaros un tío que ha hecho un mod en el que salva a Huggy Buggy Ha creado un mod que puede agarrar a Huggy Buggy justo en el momento en el que se cae y lo salva Y lo estaba viendo y digo yo, esto lo voy a grabar, voy a reaccionar a esto con vosotros A ver qué ocurre ¿No? Vamos a verlo juntos Así que ya sabéis, dale me gusta y sígueme para dormir tranquilo esta noche Vamos a empezar a verlo, aquí vemos exactamente cuándo lo coge Y lo agarra justo ahí, fijaos, fijaos cómo lo agarra, ¿vale? Supongo que tendrá que hacer toda la parte de la persecución sin ningún tipo de problema Y llegar a esta parte que es donde a mí me interesa Que aquí vemos que justo tira, se cae Huggy Buggy y le agarra salvándole, fijaos que se queda ahí ¿Y lo va a traer para arriba? Uy Este chico se llama exactamente Duck Blake, ya tuve, mira, voy a suscribirlo, voy a darle a me gusta, ya tenía me gusta Este chico ya subió un vídeo suyo en el que se transformaba en Huggy Buggy Y ese vídeo es un vídeo que os gustó muchísimo Así que seguramente reaccione a muchos más vídeos suyos Aquí vemos que trae a Huggy Buggy aquí Qué chulada Ah, vale, bueno, estos son mods que hace él, imagino Está deformando a Poppy, a la muñeca Poppy Está como deformando a Poppy Está chata ¡Mira! ¡Ay! ¡Hostia! Cuidado, ¿eh? ¿Habéis visto mi vídeo en el que explico que Poppy está inspirada en la muñeca Annabelle? Si no lo habéis visto podéis ir a verlo en mis shorts Así que nada, espero que lo veáis Es increíble esto, tío Es increíble ¿Ha hecho moverse a Poppy? Espera, 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 espera ¿Está haciendo moverse a la muñeca Poppy? ¿Y tiene a Huggy Buggy ahí? ¿Esa puerta la tiene abierta? Hostia, tío, este ¿Cuántos Huggy Buggy tiene este tío? Ninguno le hace nada Me gustaría saber qué comandos usa o qué mods ha hecho Porque las herramientas que tengo yo no son capaces de hacer esto Entonces es bastante extraño, ¿no? Vale Bueno, aquí vemos a Huggy Buggy El mítico Huggy Buggy Muchos me conocéis por este Huggy Buggy Fui de los primeros que descubrí a este tío aquí Y la verdad que le tengo especial cariño Aquí ocurre algo extraño Fijaos cómo se mueve la cámara ¿Cómo? ¿Ha sacado a Huggy Buggy de dentro? Sí, pero está como haciendo esto que hace él Sí, sí, un poco extraño, ¿no? Otro Huggy Buggy Y bueno, ya de momento ya Nada más Aquí hay Huggy Buggy bailando Este tío dice que ha encontrado un final secreto en Poppy Playtime Ah, nos va a eliminar a nosotros ¿Y qué va a pasar ahora? Vale, sí, ok Nada, esto no es nada del otro mundo, chicos Nada del otro mundo Espero que os haya gustado este vídeo Un vídeo así divertido Me ha hecho mucha gracia Me lo he pasado muy bien Ya sabéis, chicos Activad la campanita para enteraros de cuando subo vídeos Y shorts Subo dos shorts todos los días Y subo vídeos regularmente O sea que os interesa estar atentos Para verlos exactamente en el momento en el que los haga Muchas gracias por ver el vídeo Así que nada Simplemente puedo darte las gracias por llegar hasta aquí Y darte un abrazo muy grande Deja Deja tu comentario y tal vez te salude Un saludo